Estefano Gabbana opina que Selena Gómez es muy fea en una publicación de Instagram, foto tomada de web, la cuenta de The Catwalk Italia hizo una publicación sobre los vestidos de Selena Gómez y Estefano Gabbana, co-creador de la glamurosa marca Dolce. ¿Qué es el diseñador? Es la primera vez que Gabbana hace un comentario tan controversial como este, por ejemplo en 2015, El y Dolce comentaron que estaban en contra de la adopción homoparental y la llamaron antinatural a pesar de que los dos son abiertamente homosexuales, nos oponemos a la adopción gay. Comentaron a la revista Panorama, la única familia es la tradicional. Sin descendencia química o útero alquilado, la vida tiene un afluente natural, hay cosas que no deberían cambiar, han.